Música Bendiciones, soy el superintendente del South Central Hispanic District, José Marínez Estoy haciendo una invitación a todo el ministerio para que asistan a nuestra escuela de pastores que se llevará a cabo el día del 6 al 8 de junio en el Westin Hotel en Dallas, Texas El orador principal va a ser el hermano Wilfredo de Jesús, Choco de Jesús, mejor conocido, estará con nosotros Sabemos que va a ser de gran bendición para nuestro ministerio, para los pastores de nuestro distrito Esperamos que usted pueda asistir, le invitamos para que marque la fecha en su calendario y muy sobre todo que haga sus reservaciones en el hotel y también que se registre con nuestro distrito Esperamos tener un buen tiempo, esperamos que usted participe y creemos que no va a lamentarlo, va a ser de bendición para su vida Una vez más, el junio 6 al 8 en Dallas, Texas, Escuela de Pastores del South Central Hispanic District Que Dios les bendiga ricamente Música 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 Música